Sean todos bienvenidos a Alambraño Resume. El día de hoy les traigo la película Toda una vida en un año. Si este video les gusta no olviden suscribirse al canal. La película inicia mostrándonos a este chico. Se llama Darín y lo primero que hace cuando despierta es salir a correr. Gracias a toda la disciplina que le ha impuesto su padre ahora es campeón de atletismo. A Darín le encanta el rap y se pone a improvisar en las calles. Esto hace que se atrase 30 segundos y su padre lo pone a dar a la vuelta nuevamente. Este señor si que era muy exigente con su hijo. Incluso ya tiene un plan trazado para que Darín sea exitoso en la vida. Minutos después nuestro protagonista se encuentra con un amigo en la escuela. Llega otro amigo y les dice que Big Sean un rapero muy importante estar en la ciudad. Ellos quieren ir solo que hay un problema. Darín le prometió a su padre hacer la postulación para entrar a la universidad de Harvard. Cuando Darín llega a su casa con ayuda de su madre le pide permiso a su papá. Quien al verse acorralado no tuvo más opción que dejar ir a su hijo al concierto. En la noche cuando Darín va con sus amigos todo está súper lleno. Fue entonces que a nuestro protagonista se le ocurrió la maravillosa idea de colarse. A esta chica se le había ocurrido la idea primero que a ellos. Les dice que los ayuda a entrar pero primero tienen que darle 50 dólares. Como no hay otra forma de entrar Darín y sus amigos terminan aceptando. El único problema es que el señor que vigila ese lugar llegó. Ahí es cuando todo el mundo comienza a correr. Darín al ver que la hermosa chica se iba le pregunta su nombre. ¡Isabel! ¡Isabel! Él llega a su casa y manda su solicitud a Harvard. Luego de eso su misión era encontrar a Isabel. Y aunque la estuvo buscando mucho tiempo no logró encontrarla. Encontró de todo menos a la hermosa chica del concierto. A la mañana siguiente Darín como de costumbre sale a correr. Fue entonces que sin pensarlo se encontró a Isabel trabajando en una cafetería. Darín no quería entrar pero sus amigos lo animan para que lo haga. Ellos entran al lugar y piden tres helados. Sin darse cuenta descubren un secreto que hay en la heladería. Cuando dejas propinas los trabajadores del lugar están en la obligación de cantar. Isabel no quiso salir con Darín así que esa fue una forma de él vengarse de ella. Darín le dice que no tiene problemas en seguir dejando propinas. Isabel al ver lo que ahí está sucediendo se termina molestando. Darín para remediarlo se pone a cantar él. Minutos después Darín iba a volver a dejar propina. Isabel para que no lo haga y tener que cantar otra vez le dice está bien acepto salir contigo. Darín muy puntual a las 7 de la noche fue por ella. Isabel solo le dijo si vas con esa camioneta a mi barrio tendrás que devolverte caminando. Ya ustedes seguro saben el por qué. Después de ese largo paseo Darín le pide que se vean nuevamente el sábado. Al principio Isabel no está muy segura pero termina aceptando. Darín va a su casa y no recibe muy buenas noticias. Su padre le dice que el sábado tendrán una reunión muy importante. Darín les dice que tiene que salir y le dan permiso hasta las 9. En que van en la camioneta él le dice a Isabel que ya reservó una mesa en un restaurante. Ella le dice que se olvide de eso que irán a un lugar diferente. Nada de lujos y comidas extravagantes. Isabel le pregunta a Darín que por qué no se hace rapero. Él le dice que no en pocas palabras su padre ya hizo un plan para su vida. Isabel le responde que todo eso son estupideces. Le pregunta a Darín que si eso es realmente lo que él quiere. Él le contesta diciendo que no importa lo que él quiera. Que lo importante es trazar un objetivo y alcanzarlo. Al Isabel escucharlo nuevamente le pregunta qué quieres de la vida. No tu papá, no tu mamá. Tú. Darín con una jugada maestra le responde quiero volver a salir contigo. Esa respuesta fue tan épica que dejó a Isabel sin palabras. Un rato más tarde Darín asiste a la reunión de sus padres. Quienes lo presentan con el señor Maxwell que por cierto no sé qué función cumple en esta película. Darín vuelve a salir con Isabel y se la pasan muy bien juntos. Siempre que terminan una cita Darín le dice que si se pueden volver a ver y ella le dice. Bueno no sé, que se repita. Fue así como estuvieron saliendo por mucho tiempo. Hasta que un día el amargado de su padre se da cuenta de su relación a escondidas. Darín llega a su casa y este le dice que tiene que hablar con él. Para resumir todo le advierte que tiene que dejar de salir con Isabel. El verano terminó y ahora se tiene que concentrar en sus estudios. A pesar de todo eso él no le hizo caso y siguió saliendo con Isabel. Darín nunca entraba a casa de ella pero ese día le dijo que tenía sed y que por favor le regalara un vaso de agua. Y como el agua no se le niega a nadie ella le dijo que pasara. Después de tomar agüita Darín también quería tomar otra cosa. Isabel lo detiene y le dice. Hey loco que pasa Valenio. Ya estamos trando la mundá aquí. Perdón ahora si es momento de ponernos serios. Ella no quería una relación con Darín porque la realidad es que ocultaba un gran secreto. Tenía cáncer y una expectativa de vida de un año. Estando en su casa a Darín se le ocurrió una grandiosa idea. Pero primero va con Isabel para decirle lo mucho que la ama. A él no le importa que tenga cáncer. Y si solo le queda un año quiere vivir ese año como si fuera toda una vida. Isabel al principio se niega a creer el cuento de hadas que le pinta Darín. Pero al verlo tan insistente termina aceptando. Y para celebrar el inicio de su relación unos cuantos besitos. La grandiosa idea de Darín que les comenté anteriormente era un plan de vida. En un año iba a ser lo que hacen muchas parejas en el transcurso de su vida. Por ejemplo comprar una casa. Algo que no salió muy bien porque obviamente no tenían el suficiente dinero para hacerlo. Pero se divirtieron molestando al inmobiliario. Luego de eso celebraron los cumpleaños de toda una vida. Como tercera cosa vivieron la graduación juntos. También sacaron la licencia de conducir. Eso si a su manera. En que estaban cumpliendo sus planes de vida Isabel llevó a Darín con un amigo de ella. Sabía del talento que este tenía y quería que grabara una canción. Darín al principio estaba nervioso y las rimas no le salían. Los dejaré con un pedacito de la canción. Soy guapo. Lo sé las mujeres se calientan. Isabel al escuchar eso obviamente se molesta con él. Le dice que ella sabe que él tiene talento. Que la deje de hacer perder el tiempo. Darín al verse retado saca su arsenal y canta esto. De esta forma fue como nuestro protagonista dejó a todo el mundo sorprendido. A medida que Darín se enfocaba más en su relación. Sus calificaciones también bajaban. Algo que más adelante le iba a traer problemas con su padre. En el plan que había diseñado Darín estaba a pedirle matrimonio a Isabela. Eso a ella la disgustó un poco ya que no podrían hacer las cosas que se hacen en un matrimonio. Como por ejemplo tener hijos y una familia. Darín se disculpa con ella y le pide perdón por no haber pensado en eso. En la mañana él recibió una carta de Harvard y las noticias no son buenas. No rechazaron su entrada a Harvard pero lo pusieron en lista de espera. Pasaron dos semanas y Darín llevaría a Isabela a conocer a su familia. Una pésima idea conociendo el temperamento de su padre. El cual nada más ella llegar le pregunta qué carrera quiere estudiar. Sin saber que ella no estudia no porque no quiere sino porque no puede. Pasan los minutos y la conversación se va tornando más tensa. Darín no encontró peor momento para decirle a su padre que no había aprobado el examen. El tipo con sus huevos enormes culpa a Isabela de esto. Sabiendo que cuando Darín envió el mensaje ni siquiera estaba en una relación con ella. Él por órdenes de su padre tuvo que alejarse de su gran amor. Un día van a una reunión con el señor Maxwell y su papá le dice todo lo que tiene que decir. El señor le dice no me importan las calificaciones me importa quién eres. Es ahí cuando Darín aprovecha para sacar todo lo que lleva por dentro. Lo que dijo es muy reflexivo pero si lo pongo completo me bloquean el video. Para resumirlo dijo todo lo contrario a lo que quería escuchar su padre. Cuando este llega a casa le dice pero Darín si teníamos un plan. Él le contesta ese nunca fue mi plan papá fue tu plan. Quieres saber lo que pienso de tu plan y parte todo. Tanto así que su papá estuvo a punto de meterle un puñetazo pero su mamá lo evitó. Darín como último le dice a su padre que él ni siquiera sabe cuáles son sus sueños. Nuestro protagonista arrepentido por haberse alejado de Isabela va a pedirle perdón. Le dice que fue un idiota al haber dejado que su papá la tratara mal. Pero que las cosas ahora serán diferentes está dispuesto a dejar todo por ella. Isabela ama a Darín así que decide perdonarlo. Luego de darse un beso se van a vivir una aventura juntos. Disfrutando muchos momentos felices durante el viaje. Incluso Darín que era bien miedoso se atrevía a robar su primera tienda. Como obviamente no podían tener hijos decidieron adoptar un puerco spin. Aclaremos que Darín no tuvo la mejor impresión de este. Se había fumado un porro y parece que ver al animal le había hecho daño. Ya en la noche Darín e Isabela hicieron el amor. Algo que la verdad fue bastante romántico. De ahí pasamos a un concierto de Big Sean. Isabela le dice a Darín que distraerá al vigilante para que él haga algo. Ese algo es darle la canción que él había grabado a Big Sean. Cuando Darín lo tuvo cerca le temblaron las piernas y no pudo hacerlo. El problema en todo esto es que Isabela se dio cuenta que Darín no pudo entregar la canción. Él sin saber que ella lo vio le dice mentiras. Isabela se siente decepcionada con Darín por no decirle la verdad. En la mañana cuando despierta él la había llevado a casa de su madre. Esta cuando la ve le dice a Isabela que por favor se vaya. Su madre tiene otra familia y parece que no quiere saber nada de ella. Cuando van en el camino Isabela le reclama a Darín por haberle mentido. Tan fuerte estuvo esta discusión que se terminaron estrellando. A Isabela le afectó que Darín le haya mentido. Pero lo que realmente le destrozó el corazón es que su mamá la haya rechazado. Tan mal se puso que cayó desmayada en la playa. Al día siguiente vemos que los médicos lograron estabilizarla. Pasan los días y la mamá de Darín llega a visitarlos. Hace meses atrás Darín venía escribiendo una canción. No la tenía terminada pero escribió todo lo que había vivido con Isabela durante esos meses. Justo cuando va llegando del estudio Isabela se pone muy mal. La llevan al hospital donde no recibirán muy buenas noticias. La doctora le dice a Darín que el cáncer se esparció por todo el cuerpo. La esperanza de vida de Izzy tan solo es de dos semanas. Darín no creía lo que estaba escuchando pero tenía que aceptar que esa era la realidad. Estando en la casa Isabela recibe una inesperada visita. Era su madre. Izzy sin ningún reproche decide perdonar a la señora que le dio la vida. Una noche Isabel se despierta y escucha la canción que Darín escribió para ella. Al mismo tiempo que su padre escuchaba la que él había dejado olvidada en la casa. Esa misma noche Isabel le pidió un favor a su mamá adoptiva. El cual era organizar una boda para ella y Darín. La cual fue una total sorpresa para él. Es así como ese día nuestros dos protagonistas llevan a cabo su boda. Cuando se dieron el beso me levanté de mi cama a aplaudir. Ya en la noche llega lo más triste de la película. Me diste un final feliz para siempre. El cáncer le había ganado la batalla a Isabel. Siento que esta película puede hacer llorar hasta los más fuertes. Ya al final Darín recibe el apoyo de su padre. Se va a Nueva York a realizar su vida como rapero. Cuando va en el camino escucha la canción que le compuso a Isabel. Ella antes de morir le dijo a su madrastra que la llevara a una estación de radio. Y bueno gente así es como termina esta triste historia. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal. Chao chao.